Joder, todo malo, le he hecho la culpa al equipo, tío Jerónimo, una pregunta, brother Uno, ¿cuántos años tienes? Lo digo porque me has dicho Coge un Artemis, first pick, a ver si eres hombre Comentario reale, ¿vale? Lo segundo, ¿cuánto lo tienes, tío? No son excusas, te estoy haciendo preguntas Contéstamela si puedes, necesito saberlo ¿Y un Jerónimo no me va a contestar? Tío, deja de echarle la culpa al equipo, es lo único que digo Y lo del Artemis es verdad, le he hecho carry a equipos así Pero no veo que eres capaz Y es que tengo ya, tío ¿De dónde cajones sale esa peña, tío? ¿Quién mete a esta gente en el mail? Tengo 3500 MR, cuando quieres un 1 para 1 te humillo Vamos a echarnos una ahora, brother Nos echamos un 1 para 3, va Nos echamos una en EU, nos echamos otra en MA Y si por algún casual pierdes Que no creo que pierdas Pues jugamos otra en EU porque claro, hay que equilibrar, ¿sabes? Ya que tienes 3500 de elo Enseñale a los chavales lo bueno que eres, por favor Lástima que tenga mala Conex por la fiesta del 25 ¿Y yo, en serio? No me lo creo Quiero sentir en mis propias carnes lo que es jugar contra alguien de 3500 de elo ¿O no eres hombre? Jerónimo, pregunto, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! Tío, te diré la verdad Tengo el PC portátil Estoy en la finca No estoy en óptimas condiciones Y me ganarías No voy a dejar que echen las risas conmigo ¿Qué yo, Jerónimo? ¿Te has cagado, tío? ¿No eres un hombre, entonces? ¿Qué, qué pic cojo? No te lo digo, tío Que si no me haces counter pic Que encima que eres mejor ¿Me quieres hacer counter pic, tío? Para ya, por favor Pásame tu nick, Jerónimo Y métete en my brother Claro, en cuanto termina la partida te invito, ¿eh? Voy a probar conexión Si está buena en asalto, te parto Quiero que no, que no No hay falta que pruebes nada, de verdad Bueno Jerónimo ¿Estás preparado o no, brother? Va, ven Dime tu nick ¡JERÓNIMO! Quiero que no, que no Que Jerónimo tiene más de 15 años, ¿eh? Que tiene un puto vídeo subido, tío De hace 5 años y tiene barba y todo Picha Jerónimo, estás cocaísima Tío, sigo in-game Nunca dejo morir a mi equipo Voy ¡Vale, vale, 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 vale! Está pasando, está pasando, está pasando No te preocupes, brother, te esperamos Pero a ver si me haces el favor de ponerme tu IGN, brother ¿Vale? Pero cómo se nota que este hombre tiene 3.500 de helo, tío Siempre da su brazo a torcer por los demás No es nada egoísta ¿Cómo se notan los niveles, picha? Es que eso es un hombre de verdad, tío, ¿ves? Eso es un hombre de verdad 3.500 de MR Artemis Filspeat carreando Nunca deja morir a su equipo Quillo, voy a medar, Jerónimo Que estoy un poco nervioso, tío Y me ayuda a calmar los nervios ¿Vale, Jerónimo? Y además estoy un poco tembloroso, tío ¿Ha puesto a Nico o no? ¡Apuesto, Nick! ¡Apuesto, Nick! Vale, vale, Stainamash, Stainamash todavía Warrior F7 Yo pensaba que los hombres nunca le daban F6, Jerónimo Y siempre jugaban en contra de las adversidades A ver, a ver, a ver, espérate, espérate ¡Uh! ¡Eso! Kio, Jerónimo, la verdad es que no sé si quiero jugar contra ti, tío Es que he visto que tenías 3.500 en duel y me he asustado, tío ¡Ahí te di mi emulf pringao! ¿Era tu emulf, Jerónimo? Jerónimo, brother ¿Dónde sueles jugar tú? ¿Es de NA? ¿Cien por cien? ¡Va pésima la conexión, bro! Kio, no te preocupes Te voy a poner en América del Norte, ¿vale? No te preocupes Kio, claro, es que el pavo no sé si me va a humillar, tío No me quiero confiar No me quiero confiar, no me quiero confiar Párate, párate No me quiero confiar, no me quiero confiar Tengo miedo, tengo miedo Estamos viendo lo que es un hombre de verdad, ¿eh? Muchas gracias Lo intentaré No me quiero confiar Bueno, tenemos buena presión de momento, la verdad No está nada mal Estoy un poquito nervioso, tío, la verdad Estoy un poquito nervioso Sigo contra un tío muy bueno Sigo contra un tío muy bueno Tengo un poquito de miedo, tío Tengo un poquito de miedo Bien, 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 bien Nos llevamos la first Muy complicado, la verdad Nos hemos llevado el red No sé ni cómo Hemos tenido bastante suerte Y menos mal Menos mal que hemos tenido suerte De que no se ha podido tirar las beats Tampoco se ha comprado shard Y tampoco se ha comprado recipe Menos mal, tío Se nota que el pavo se está dejando ganar Se está dejando ganar, creo Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Porque creo que me la va a hacer el late Creo que me la puede hacer el late Tengo un poquito de miedo La verdad, no te lo voy a negar Vale, ha gastado bien la ulti ahí A ver si le quedamos los básicos De momento me está dando 2 Tengo un poquito de miedo, la verdad ¡Uh, me la ha hecho, me la ha hecho! Retirada, retirada estratégica ¡Qué buena, bitch! Lástima, lástima, lástima Casi me la hace, tío Estoy un poquito nervioso todavía, eh Se nota que me está dejando Se nota que me está dejando todavía ¿No te confíes? Que va, que va, yo estoy full Que va, que va, que va Estoy full concentrado, tío Estoy full concentrado No me puedo dejar llevar en ningún momento Vaya Me la he esquivado muy bien, la verdad No podía hacer nada Me la hace, me la hace, me la hace, me la hace ¡Uf! Como se nota que me estaba baiteando He tenido muchísima suerte, la verdad Se nota que me estaba baiteando He tenido muchísima suerte, la verdad En ese... En esa mini pelea Pero bueno, 3-0, la verdad Yo creo que el power dejará de dejarse Y se pondrá full serio Voy a ponerme aquí Para que no se haga el red Está complicado matarlo aquí, la verdad Se nota que me estaba baiteando Nos llevamos bien la kill Nos llevamos bien la kill Aseguramos red ¿Habéis visto cómo se han hecho los minis Para que no me pudiera volver a curar aquí? Eso es de player de 3.500 de elo, eh Es de 3.500 de elo Mira este posicionamiento de trampa Impecable Bueno, vamos a ver si podemos crearle aquí presión Joder, qué buena trampa No la he visto ¡Uf! Qué buena última ha tirado, tío Qué buena última ha tirado, tío No le he podido pillar con el fearless por ello Está siendo muy complicado, eh Mira que le he sacado dos niveles Pero bueno, el power me está dejando ventaja Joder, cómo se nota que me estaba baiteando otra vez en la torre a uno de vida Vale, nos lo llevamos bien Nos lo llevamos bien Nos lo llevamos bien Bien, 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 bien Cuidado ahora, eh Cuidado ahora me la puedo liar A ver, voy a entrarle un blink ¡Uuuh! ¡Dios! ¿Habéis visto ese predict? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, cabrón Ha visto antes que yo Que iba a blinkear Este tío es demasiado bueno, por favor No sé si puedo ganar, eh ¿Vale? Tira más las bits para despizar Menos mal que estamos jugando concentrados, eh Menos mal que estamos jugando concentrados, chavales Si no, esta partida es inganable, eh Te lo digo ya Se me puede complicar ahora, eh Cuidado Se me puede complicar ahora, eh Voy a intentar matarlo aquí Cuidado con la trampa No la pone Se la está guardando para el titán A ver, tío Se me ha caído la conexión Otra vez, suerte, tío Siempre nos estamos quedando uno de vida No sé cómo siga dando este game, la verdad No sé cómo siga dando este game, tío Está siendo muy complejo Uff Otra muy buena kill aquí Otra vez nos quedamos lows Está siendo complicado, eh Está siendo complicado No sé si vamos a poder finchar aquí Vale, 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 vale Consiguió un official aquí, baby Dios Menos mal Acabamos de ganar a un player de 3500 de lo que es un hombre Porque Phil pique a Artemis Y nunca deja morir a su equipo Menos mal, tío Hemos tenido un montón de suerte Ha sido muy complicado Ha sido muy complicado, de verdad GG, Jerónimo, tío No sé si quiero jugar la siguiente partida La verdad Porque es que tengo mucho miedo, tío Tengo mucho miedo, Jerónimo, tío De verdad No has hecho vos tres No has ganado Te has cagado Me he cagado, me he cagado Me he cagado, de verdad Me he asustado Es que no me quería volver a medir contra él, ¿sabes? Vale, ahora sin coña, tío Os habéis fijado, ¿no? Un pavo entra en mi streaming Me dice que soy un llorón Que soy malo de cojones Que siempre estoy echando la culpa en mi equipo Nos vemos en un par de días A ver si te sigues riendo así ¡No, no! ¡Jerónimo, tío, por favor, para! Que no, que no, tío Que no quiero volver a jugar contra ti, tío Que me ha costado muchísimo, de verdad No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Lo de Jerónimo, picha Es de coña, tío Es que es de coña, tío ¿Cómo es posible que un nota, tío? Tan jodidamente malo Tan vomitivo, tío Pero vomitivo de cojones Tan hablador Venga aquí Me tire mi... Y yo, por lo menos te voy a aplaudir Que ha jugado el uno para uno O sea, hubiese quedado peor Si no lo hubieras jugado ¿Sabes lo que te digo, no? Pero por lo menos Me ha servido para... Para demostrar Que eres basura, tío O sea, yo ya lo sabía Desde el minuto uno Desde el minuto uno que dices Siempre le echas a culpa a tu equipo A partir de ahí Yo ya sé que tienes 500 de elo Pero 500 de elo, brother Y de verdad que pensaba Que tenías 12 años, tío Pero no Entro a tu puto YouTube, tío Y tienes un vídeo Donde tienes Bardita, tío Y era hace 5 años Es decir Intuyo que por lo menos tienes Mi edad más o menos Entre 22 y 26 años tienes ¿Me puedes explicar, tío? ¿Por qué coño te dedicas A entrar en mi streaming A tirarme mierda? Es que es de coña, tío De verdad O sea, este pago Porque lo hemos... Lo hemos... Hemos intentado hacer la gracia Y bueno, lo hemos intentado Hemos hecho la gracia Y todo el rollo Pero imaginaos Toda esta gente Este cúmulo de players Este cúmulo de NPCs Que llegan Te tiran la mierda Te piden Uno versus uno Es que no me entras la cabeza, tío No me entras la cabeza, tío De verdad que es que no me entras la cabeza, tío Ganarme mierda Tío Ganarme mierda Ganarme mierda De verdad que es un próximo Te lo que vas a hacer